Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras mío Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta edición de Reporte Diario Local y Regional de este miércoles 17 de junio de 2020, como todos los días con Cristian Fontana desde nuestra querida televisión local, donde está también nuestra radio 89.100, agendala, como ya lo hizo y escuchala, como ya lo hace muchísima gente de punta a punta de la ciudad y de distintos lugares de la región a las 8 y media de la mañana, programación local con Cristian Fontana bien temprano, arriba remolones y a las 6 de la tarde Gerardo Fontana termina la programación de la radio y en el medio una excelente programación nacional para acompañar tu jornada, estés donde estés estés haciendo lo que estés haciendo aquí en la ciudad de Totoras una jornada de lo climático realmente inentendible para esta época del año ¿qué está pasando con el clima? ahí están intentando ensayos, estudios, explicaciones desde el servicio meteorológico nuestros amigos de Casa Tormenta del Sur pero ahora también tenemos nosotros nuestro análisis del clima al menos, más que análisis para saber los datos del tiempo en la estación meteorológica que nos proporciona todos los días Hernán Bolichi a esta hora 25 grados está haciendo hoy hizo un pico de 28 grados es increíble lo que sucedió pero atentos, atentos porque también hay alertas que nos envió Protección Civil a través de Néstor Giarda y este excelente trabajo que hace Protección Civil con todos los medios locales de la ciudad generando una plataforma de comunicación para rápidamente cada uno difundir y alertar para que todos lleguen a tiempo a tomar recaudos en los próximos días ¿qué va a pasar? a ver, el jueves, mañana 18, 9, ya baja ya se pone un poquito más acorde a esta época del año nubes y sol, algo más fresco el viernes 20 grados la máxima 6 la mínima principalmente soleado pero lo de hoy fue realmente complicado zona de afectación noreste y extremo de la provincia de Santa Fe esto es una alerta el último que nos enviaron desde Protección Civil Totoras parte del área de cobertura es afectada por vientos del sector norte con velocidad entre 35 y 45 kilómetros la hora con ráfagas que pueden alcanzar entre 50 y 75 kilómetros la hora se espera que en las próximas horas se extiendan al resto de la región prevaleciendo hasta hoy a la noche así que atención el informe diario el que nos envió ayer esto es algo que hizo el Comité de Emergencia a través de la municipalidad de la Intendenta Guadalupe Lanati todos los días desde que arrancó la pandemia hubo un informe diario donde dice el último que fue ayer 16 de junio que no existen entre otras casos confirmados ni sospechosos de coronavirus en el puesto de control del acceso Julián de Bustinsa recuerden que están controlando inspectores municipales gendarmería policía personal de seguridad privada también ayer no se les permitió el acceso a 15 personas este control se realiza de 7 a 21 horas se labraron dos actas de infracción por no utilizar barbijo digo a la noche se cierra totalmente tengan en cuenta eso en cuenta eso se cierra totalmente el acceso en la prida ayer entonces atención con este tema a no distenderse con el barbijo porque están controlándolo ayer hubo dos personas que se les hizo un acta por no utilizar barbijo esto en la ciudad de Totoras el museo nuestro querido museo mañana estaremos hablando aquí en vivo con Laura Acheta directora del museo porque se viene un 20 de junio especial en medio de la cuarentena del aislamiento bueno ahora en esta fase se llama distanciamiento pero habrá una actividad que tiene preparada el museo que está muy bueno la vamos a contar mañana con Laura Acheta el museo está abierto de lunes a viernes de 9 a 12 horas consulta el archivo fotográfico podés ir a ver fotos de todo lo que hasta aquí investigó el museo yo te recomiendo si un día tenés ganas te levantás con ganas tenés tiempo un par de horas vas te sentás en las hermosas mesas del museo de la ciudad le pedís a Laura que te invite a ver todo lo que hasta aquí investigaron te vas a introducir en la historia de Totoras un trabajo estupendo lo que hicieron Laura Patricia Truconi Lorena Benedetti desde el museo de la ciudad Verónica Saucedo también y toda la gente que trabajó en el museo estos años desde su creación allá en 2013 es una institución que para nosotros sinceramente la consideramos imprescindible para el cuidado del patrimonio pero también para invitarnos a reflexionar a debatir a discernir sobre temas que tienen que ver con la historia de la Argentina hay donaciones también si querés llevar algo a algún objeto que te parezca que está bueno una foto que te parezca que está bueno compartirla con toda la gente y llevásela al museo andás a dialogar con la gente del museo y además se venden libros de la historia de Totoras todos los libros que hay escritos sobre Totoras están a la venta en el museo de la ciudad la fiesta nacional de la leche ya anunció que no habrá gran celebración para los 50 años pero si el 5 de diciembre se va a elegir la reina local está suspendida la gran fiesta nacional de los dos días pero seguramente el 2021 será una fiesta estupenda para este año las autoridades de la fiesta anunciaron que habrá el 5 de diciembre un evento que incluye la elección de la reina local pero atención fíjate se sortean 500.000 pesos así que va a ser una jornada bárbara encargá este bono esta rifa tiene un valor de 2.400 pesos lo podés conseguir en la mutual de unión en la sede del club o llamando al celular 15651343 se puede pagar en 6 cuotas ya anda muy bien la venta nos dijeron desde la caja mutual desde la sede de la fiesta y desde la sede de la institución el menú de arco iris nuestros amigos de arco iris la roticería de arco iris y las maestras cocineras que son un espectáculo prepararán para mañana jueves un guiso de lentejas y el viernes carne al roquefort con fideos con crema estas llaves se encontraron en la calle Arenales y Boulevard Belgrano están aquí en el canal en Moreno 1046 si las reconoces o sabes a quien pertenecen date una vuelta por el canal o llámanos por teléfono son los teléfonos el primero es de Cristian 1553 4385 el otro es el mío 1560 1848 además estos números tenerlos a mano porque si nos querés comentar algo denunciar reclamar sugerir pensar en voz alta lo que quieras y si querés hacer publicidad mucho mejor porque es nuestro único recurso esto vale la pena que lo recordemos porque hay gente que todavía no sabe o cree que estamos en relación de dependencia o que recibimos sueldos salarios nunca ha pasado eso como todos los medios nuestro único recurso es la publicidad y publicitar aquí en nuestro medio es ingresar todos los días de manera responsable a miles de hogares en Totoras pero además en un montón de lugares de la región porque la página Facebook del canal anda muy bien por suerte el canal YouTube también así que estamos llegando por internet a todo el mundo contando lo que pasa en Totoras la municipalidad informa se convoca de manera colectiva y general a quienes revistan calidad de herederos legatarios y o familiares de cadáveres sepultados en tierra del cementerio municipal cuyos arrendamientos o sesiones hayan transcurrido del plazo otorgado y procedan a renovar sus arrendamientos o retirar los restos en el perentorio y último plazo de 10 días hábiles contar de la fecha de última publicación de este decreto otra información municipal la actualización del RUB registro único de producciones primarias del 15 al 30 de junio es la actualización acercate a la municipalidad o ingresá a la página que ves allí www.santafed.gov.ar barra RUB pero si tenés duda comunicate con Natalia Santos del área de gestión y producción de la municipalidad de Totoras como siempre nuestras amigas de Liga de la Leche de Totoras Alejandra Elena y Silvina Meruccini nos mantienen informados grupos de apoyo virtuales todo se ha modificado en esta etapa de pandemia así que todas las instituciones todos los grupos como en este caso este maravilloso grupo de lactancia materna Liga de la Leche también está trabajando de manera virtual por ejemplo el jueves 18 mañana 6 y media de la tarde una charla virtual los primeros días del recién nacido Silvina desde Totoras y Marisol desde Rosario fíjate que lindo lo que se da el viernes 19 de junio 6 de la tarde hábitos de lactancia con Vanessa desde la ciudad de Buenos Aires todo esto por Zoom sábado 20 11 horas mitos de la lactancia con Berenice desde Retiro Buenos Aires y el sábado 20 a las 4 de la tarde si estás en esta etapa maravillosa de la vida metete distendete informate que hace bien 4 de la tarde el sábado buen agarre al pecho y el arte de amamantar amaranta desde Florida Gran Buenos Aires mira que lindo primeros días con el bebé en casa mañana nuestra voluntaria de Totorense Silvina Belluccini será una de las responsables de la capacitación en realidad son capacitaciones charlas ida y vuelta que van teniendo este grupo maravilloso todavía recuerdo la primera nota que hicimos en el canal viejo no aquí estaba el estudio todavía lo teníamos chiquito en aquella parte con Ale Elena que nos vino a contar que iba a iniciar en Totoras el grupo Liga de la Leche y fíjate todo lo que pasó bueno todo lo bueno que hizo desde el voluntariado realmente adhonoren una maravilla lo que ha hecho Alejandra Elena y ahora también Silvina Belluccini mirá que linda noticia hoy comenzó a techarse la pileta climatizada a la obra del centenario de Unión que sigue avanzando seguramente estas imágenes que emocionan a todos los que la soñaron los que trabajaron agradecemos a Prensa Unión a Pablo Zárate estas imágenes mirá lo que es nuestra ciudad en medio de la pandemia con situaciones complicadas Doctora Juniors allí a punto de inaugurar la pileta climatizada Unión colocando el techo que lindo que orgullo y a propósito de esto que me vino a la mente que los dos clubes están en este momento detrás de este proyecto que tanto soñaron y que seguramente les irá bien a las dos instituciones con este proyecto porque hace falta porque tiene también un condimento de la salud un uso pero recordaba y lo recordaba con el amigo Gustavo Boxeadera más conocido como Zabalito a quien le mando un saludo estábamos tomando un café hace un par de días así en el kiosco Don Ígalo del Pelado Cruciani y sabe que recordamos y lo terminé de corroborar porque en la década del 80 pasó un hecho que es histórico y lo vamos a recrear próximamente ojalá que tengamos protagonistas testimonios Juniors era protagonista del básquet de primera Unión no tenía básquet Unión era protagonista del fútbol de la liga totorense porque Juniors no tenía fútbol mayor hasta el 89 hasta el 89 en inferiores y el 90 que volvió en el fútbol mayor ¿qué sucedió? si sos chico y por allí estás en esto de la grieta futbolística y está bien cada uno tiene su folclore hinchar en un clásico cada uno a su tejido a hinchar a alentar con sus colores pero tenés que saber que en esta ciudad en Totoras en aquella década del 80 el misil un grupo de personas era conformado a una hinchada y el misil a la tarde iba detrás del arco de Unión a alentar a la primera de Unión a la segunda iba a la cancha de Unión y era parte de la hinchada de Unión y a la tardecita noche de aquellos domingos inolvidables del básquet de Juniors y ayer lo recordábamos también con algunos amigos en un lugar que comimos y a la noche la misma hinchada que a la tarde estaba alentando a Unión alentando a un momento histórico del básquet de Totora Juniors nosotros fuimos testigos y vos también Cristian y estuvimos en los dos lugares íbamos a todos lados porque era todo el mundo quería estar en ese gimnasio de Juniors a la tardecita noche en aquellos partidos inolvidables eso pasó en Totoras y me gustaría alguna vez que tengamos la chance mucha gente se debe acordar no los voy a nombrar los simpatizantes porque recuerdo algunos pero algunos son emblemáticos porque fueron emblemáticos hinchas del misil alentando a Unión y después emblemáticos hinchas de la 14 cuando volvió Juniors en el 90 así que se puede se puede hacer cosas como estas Totoras en la historia tuvo esto y lo quería contar porque me vino a la mente ahora mientras veía estas imágenes y hace un par de días cuando compartíamos el informe de la comisión directiva de Juniors ya casi terminada la obra de la pineta climatizada que en ese informe decía hacía tantos años que se venía soñando me vino a la mente esta historia y días atrás la terminamos de corroborar que eso había pasado eso había pasado y pasó en Totoras y no hace mucho tiempo bueno más información Cristian ahí veíamos el bingo que ya está lanzado este es el bingo computarizado anual es el tercero la tercera edición ojalá que tenga la chance Unión de hacerlo ya en un nuevo espectáculo y si no salió muy bien el último sorteo por las redes sociales en vivo por la pantalla del canal una vez más hay un auto cero kilómetros muchísimos premios ya está a la venta este bingo que tendrá un sorteo mensual de cinco mil pesos por mes cuatro mil trescientos es el valor para si querés ya adquirirlo lo puedes reservar ahí están los teléfonos para comunicarte lo están lo están vendiendo todas las subcomisiones de la entidad celeste este es el bingo computarizado la tercera edición del bingo computarizado de Unión más información mañana prendete a la pantalla de canal cuatro nueve y media de la mañana en directo desde la casa central de AFA en Rosario el cuarto remate online allí estará Alejandro Milano y todo su equipo de la división hacienda de AFA remate especial invernada y cría hay muy buenos lotes que llegaron de distintos lugares del país desde los mejores campos de ganadería del país para este cuarto remate online de AFA mañana lo vas a ver en vivo por la pantalla del canal y también en vivo por todas las redes sociales de AFA mirá que lindas imágenes aéreas esto fue el último remate allí en la sociedad rural el remate físico de AFA estas son imágenes de nuestros amigos Germán Morigón y Hernán Fonseca con su dron imágenes espectaculares de la sociedad rural recuerden que ayer compartimos el informe este predio que es para los remates de AFA también será el lugar el predio de la playa definitiva de camiones de la ciudad de Totoras una noticia muy buena que compartimos ayer por supuesto a través de nuestro canal entonces mañana no te olvides 9 y media de la mañana en vivo por canal 4 desde la casa central desde AFA desde la casa central de Rosario una vez más el remate que vas a poder ver en vivo por la pantalla de canal 4 vamos a compartir la portada de nuestros colegas de InfoMás Juan Diego Huerga Araceli Huerga no es Paula los huesos hallados corresponderían a dos personas mirá que que noticia que triste todo esto esto está en la etapa de InfoMás en este momento otra otro tema de etapa de InfoMás este diario regional un trabajador murió al ser colisionado por un camión en la empresa Bunge alerta a metrológicos que recién compartimos nosotros en San Genaro buscan poner en marcha su planta para el tratamiento de residuos promesa cumplida el joven atacado por un periodista fue indemnizado y donó mercadería en Clarke también levantó totalmente los controles de sus ingresos no hay más controles en Clarke hoy pasaba por Lucio tampoco hay más Alto Grande tampoco hay más controles en Totoras todavía hay controles pero vamos a escuchar en minutos a un médico de San Genaro a Miguel Cartier muy conocido por mucha gente de Totoras que la verdad nos va a hacer reflexionar porque estamos distendidos estamos relajados pero vamos a escucharlo a él al profesional de la salud de San Genaro que la verdad tiene una posición interesante sobre la actual situación de esta pandemia en la Argentina Andino inaugurará su propio mástil en este 20 de junio con esto nos vamos a la primera pausa de este reporte diario local y regional y a la vuelta seguimos informando repasando todo lo que sucede en Totoras y también por supuesto como lo prometimos con noticias con informes de toda la región si estás en apuros pensá en créditos CREDEL que te ofrece la más amplia línea de créditos y ayudas para todos los recibos de sueldos esto es muy importante jubilados pensionados graciables empleados de todos los rubros empleados de la provincia y muy pronto atención para empleados municipales además se otorgan créditos prendarios para cambiar tu auto y se toman desde 2005 en adelante también autoprendas gestoría del automotor créditos hipotecarios todo esto aquí en Totoras en el día lo tramitás y en menos de 24 horas tenés depositado todo en tu cajero créditos con cuotas fijas en pesos y sin garantías a sola firma la mejor financiación está en créditos CREDEL trámites online para gente de otras localidades el teléfono de la gente amiga de CREDEL así está Patricia Hernán 03476 si llamas de otra localidad 462 691 o por whatsapp 03476 1535 6810 donde está CREDEL así en el corazón de la ciudad de Totoras Pellegrini 1040 de 10 a 15 horas de 10 a 15 horas la atención en este tiempo especial con restricciones pero no pierdas la posibilidad más de 20 años confianza gente de acá si tenés un sueño cumplilo con CREDEL anda habla con los chicos y después toma la decisión tranquilo o tranquila en tu casa CREDEL está en Pellegrini 1040 llama 462 691 todos los días de 10 a 15 horas Carnicería Las 3J es un clásico en la ciudad abastecimiento propio de carnes vacunas porcinas y ovinas además productos elaborados como pollos y carnes rellenas Carnicería Las 3J estamos en Boulevard Colón y 9 de Julio Centro Óptico Totoras de Cristian Ronchi Las mejores marcas se las podés encontrar en nuestro local Centro Óptico Totoras de Cristian Ronchi Te esperamos Avenida San Martín 1184 Peluquería El Coco de Mariano Sete Estamos en Avenida San Martín 550 Corte masculinos y niños Barbería en navaja Peluquería El Coco de Mariano Sete Avenida San Martín 550 Totoras Pinturería Argentina Látex exterior e interior Frente y muro Sistema tintométrico con más de mil colores Membranas asfálticas Membranas autoadhesivas Pinturas para pileta de material y plástico Productos para el mantenimiento de tu pileta Productos Jaraman Cosmética del Automotor Los esperamos en Arenales 1257 Pinturería Argentina Llena de color tu vida Encomiendas Buenos Aires Totoras Transporte TAM de Analia Martín Depósito en Buenos Aires Culpina 3518 Pompeya Entrega dos veces por semana en Totoras Comunicate 461944 o al 156 25 687 Encomienda Buenos Aires Totoras Transporte TAM de Analia Martín Bainet Internet Wireless Servicio de acceso a Internet Urbano y Rural Redes y enlaces en fibra óptica Servicio de hosting Housing Backup y Recovery Video Vigilancia Urbana Bainet Datanit Internet Estés donde estés Fábrica de Pasta Montesanto De Pablo C Tallarines Canelones Rabiones Gnocchis Sorrentinos Además contamos con salsa casera Coro sin carca Estamos en la Valle 9 de Julio Para reservas 156 64 470 Fábrica de Pasta Montesanto Totoras Todo lo que es un día Está del día Estudio contable M.A.C. De la Contadora Pública Nacional María Alejandra Cruciani Asesoramiento contable impositivo legal Auditorías Liquidación de impuestos Volver del Grano 858 Teléfonos 153 01981 O 155 39 177 Estudio contable M.A.C. De la Contadora Pública Nacional María Alejandra Cruciani Ya volverá Volverá todo lo bueno Y volverá a posar A kilómetro 56 Para encuentros inolvidables Esta iniciativa De la familia Rearte Comunicate con Con Jackie Con Juli Realmente es maravilloso Este lugar a la vera La Ruta 34 Habladito de Parrilla Fernández Para que te ubique También Bueno Seguimos En este reporte diario Local y regional Estamos todos los días Lo puedes ver A las 7 de la mañana A las 12 del mediodía A las 2 de la tarde Que estamos en vivo A las 8 de la noche También son dos horarios En los que estamos en vivo Depende de las actividades Que haya en Totoras Y a las 11 de la noche Para terminar el día Si no pudiste verlo Informado Nuestro objetivo es Repasar Todo lo que sucede Lo que ocurre Y lo que va a pasar También Repasar la agenda De actividades De la ciudad de Totoras Vamos a San Genaro Como te lo prometimos El cardiólogo Miguel Cartiá Que en varias oportunidades Brindó capacitaciones Cursos De RCP Básicamente aquí en Totoras Habló Sobre la pandemia Con nuestro colega Santiago Alvelo Gentileza De Canal 4 De San Genaro Y empezamos La recorrida De los informes Regionales La preocupación Es primero Por la cantidad De enfermos Que están apareciendo Y también Nos preocupa La cercanía Que tiene Rosario Con Buenos Aires Y la cercanía Que tiene Rosario Con nosotros Tener en cuenta Que esto No ha terminado O sea Yo veo Que me da la impresión A lo mejor Equivocada Y ojalá así sea Que hay Un Importante Tranquilización Relajamiento Tranquilizarnos Veo menos gente Con barbijo En la calle La gente Que usa el barbijo Lo usa debajo De su nariz Por ahí Se lo saca En algunos lugares Es decir No nos relajemos Esto no terminó El hecho De que tengan Que tengamos Digamos Pocos casos Que en nuestra ciudad Solamente ha habido Uno al principio De la pandemia Eso nos da La tranquilidad Una seguridad Que en cierto modo No es tan así Porque fíjate Los ejemplos De Olavarría De Colón Entre Ríos De Necochea O sea Como decíamos Bien Todos estamos Expuestos A contagiarnos Y basta Que uno Sea irresponsable Para causar Un verdadero Desastre En cualquier lugar Quiero decir Las medidas De lavado de manos De alcohol en gel De uso de barbijo El distanciamiento social Están bien Hicimos los agendarinos Realmente Lo hicimos muy bien Uno lo veía En la calle Cada persona parada Sobre la línea Que pintaba la municipalidad Esperando A veces Con inclemencias De tiempo Con frío Con viento Las colas Afuera de los locales Comerciales O los centros de pago Los turnos En los lugares Donde ir a pagar Las colas En los supermercados La responsabilidad De los comerciantes De proveerte De alcohol Para lavar las manos En fin Todo eso Se hizo muy bien Ahora Podemos salir a caminar Cada uno Tiene su zona Para caminar Uno puede salir Caminar Trotar Y esto Y esto Es lo que a mí Me gustaría Dejar en claro Lo siguiente Hay que cuidarse Doctor No salir Por ejemplo Como me contabas El otro día Juntos a caminar Bueno Hay que mantener Estas cuestiones Bueno A eso iba Santi Europa Bélgica Y Alemania Creo Por ahí Alemania no Pero Bélgica seguro Hizo un trabajo Donde puso Dos personas Y como si fuera En lo que era ¿Te acordás El túnel del viento De los Fórmula 1? De los Fórmula 1 Que veían el tema Bueno Entonces hicieron eso Con las gotitas de saliva El distanciamiento social De dos personas paradas Es un metro y medio A dos metros ¿Para qué? Para que el peso del virus De uno de los dos Que lo tenga Caiga al piso Antes de que Llegara a la vía respiratoria O a la vía ocular ¿No es cierto? De la otra persona Caminando Se detectó Que la distancia Entre el de adelante Y el de atrás Tiene que ser Al menos De cuatro metros Trotando La distancia Entre el de adelante Y el de atrás Tiene que ser Al menos De diez metros Porque se produce Una especie de Como uno camina O trota La expiración Digamos Es más intensa Las gotitas de saliva Se mantienen más tiempo Entonces uno Va como va a buscarla Estando de atrás Hacia el de adelante Y también hay mucha gente Aquí en San Genaro Que practica ciclismo La distancia Entre dos ciclistas A la misma velocidad Tiene que ser De al menos Veinte metros Entonces sería bueno Por ahí Establecer Una especie De mano Y contramano Entre la gente Que camina Como para que la gente Que un lado vaya Y la otra vuelva Como para que no haya Intercambio De en ese momento De fluidos Para poder evitar Los contagios Lo mejor de todo esto Es tratar Como si uno Estuviera contagiado Protegiendo al prójimo Entonces El uso de barbijo El lavado de manos El distanciamiento social Podemos reunirnos Con nuestros afectos Está bárbaro Pero bueno A diferencia de lo que Estamos acostumbrados En vez de compartir el mate Ahora compartamos el termo Es decir Todo lo que sea Reuniones sociales Tiene que ser Con la responsabilidad De cada uno Si hay un solo Irresponsable Cualquiera sea Que diga Que esto no es nada Que esto ya pasó Que está Absolutamente equivocado Y una sola persona Que Traiga el virus O vamos a hacerlo Más genérico Lleve el virus A su lugar de residencia Puede ser un verdadero Desastre Y los casos Están claro O la barría Hace poquito Colón Creo que fue esta mañana O ayer Que en una ronda de mate Hubo un contagio De 10 personas El baby shower Que se hizo En el necochea Bueno Ahí estamos Todo lo que logramos Hasta ahora Si metemos la pata Lo único que vamos a lograr Es volver todo atrás Con todas las consecuencias Sociales Psicológicas Y comerciales Que habría en el camino O sea Volver Yo recuerdo Una imagen Que me quedó grabada Volver de mi trabajo Una tardecita Eran cerca de las 8 de la noche Por la avenida Y era un pueblo fantasma Al principio Y daba mucha pena Ver eso Entonces digo Seamos responsables Para que eso no tenga Que volver a suceder Estamos trabajando Muy bien El equipo de salud Se preparó La gente De la ciudad Colaboró Pero tremendamente Con todo Con el aislamiento Con el distanciamiento Y bueno Entonces Podemos salir a caminar Entre el de adelante Y el de atrás Que haya al menos 4 metros Correr con barbijo Correr sin barbijo Eso Aún no hay Un consenso médico Que diga Que de las dos cosas Es lo que hay que hacer Es muy difícil Para quienes no están acostumbrados Usar el barbijo Respirar Y hablar con él Pero si hay que usarlo Porque así nos lo recomiendan La gente que sabe Hay que usarlo Caminar con barbijo Sin barbijo Fíjate vos Que creo que es capital federal Que dice que hay que caminar Sin barbijo Y algunas provincias Dicen que hay que caminar Con barbijo Entonces no hay un acuerdo No hay consenso Por tanto Lo mejor de esto Es mantener la distancia De usar Salimos a caminar Que el de adelante Este al menos 4 metros De quienes estamos Salimos a trotar Que el de adelante Este al menos a 10 metros Y si salimos a bicicletear Y el que de adelante Este al menos a 20 metros El cardiólogo De la ciudad de San Genaro Su posición Sus sugerencias Sus consejos Su mirada Como profesional Sirve Para este debate cotidiano Que estamos teniendo Frente a algo Inédito Que nadie sabía Cómo abordarlo Cómo manejarlo Ni aquí Ni en ningún lugar Del mundo Y estamos todos Tratando de hacer Lo mejor posible Deseando Básicamente Y esto realmente Lo digo de corazón Por eso A mí no me No me preocupa El tema De esta discusión Si vuelve Antes o después El fútbol En el interior Que en Buenos Aires Está atravesando Buenos Aires Una situación Que hay que ponerse En el lugar Del otro Que hay que tener Un pensamiento solidario Si alguna vez Buenos Aires No lo tuvo No lo sé Para con todo el país Me parece Que la situación Merita Tener un pensamiento Solidario Una empatía Con lo que están viviendo Millones de personas Imaginemos Por un minuto Lo que significa Vivir en Buenos Aires Con tantos casos Con el porcentaje Con el porcentaje De camas Que se van ocupando Ese porcentaje Que da miedo Que lo sufrimos En todo el mundo Realmente Sinceramente En lo personal Deseo De corazón Que puedan abordar De la mejor manera En la ciudad De Buenos Aires En la provincia De Buenos Aires Este tema Y que empecemos A retroceder En la cantidad De contagios Y de casos Ese es el deseo Pero bueno También Todos Así como En Totoras Como en la provincia En todas las provincias También allí En este tiempo Nos hemos preparado Para abordar Esta situación Ojalá Que la aborden De la mejor manera El fútbol Tendrá tiempo De volver De cenar canchas De disfrutar Pero yo coincido Con la idea Algo personal De AFA De que si No está en condiciones De empezar a practicar Buenos Aires Que tampoco se entrena En todo el país Al menos en los equipos Profesionales Después Otro es el tema En las ligas Por allí Merecería otra discusión Pero No lo sé También hay muchas Ligas Como la Totorense En la provincia De Buenos Aires Así que Me parece que hay que tener En esto Un pensamiento solidario Pero bueno Esa es una opinión Nada más A propósito del coronavirus Estos son los números A esta hora En este 17 de junio El número El número de la izquierda Es en Argentina En Argentina Tenemos 34.159 contagios En el mundo 8.351.932 En la Argentina Murieron hasta hoy 886 personas Y en el mundo Murieron 449.066 Y recuperados 10.512 En la Argentina 4.372.232 En todo el mundo Nos vamos a la pausa Con esta ley De políticas De género La ley Micaela Muy importante Doctora Zairio Desde el Consejo Municipal La semana pasada Dieron a la ley Micaela Y estas son las sugerencias De los funcionarios Que están trabajando En esta área Del gobierno De la provincia De Santa Fe Hoy comenzamos En la provincia De Santa Fe Con la primer capacitación Correspondiente A la ley Micaela Para todos los funcionarios Y funcionarias Es un hito Muy importante La ley Micaela Plantea Justamente La capacitación Obligatoria En género A todas las personas Que trabajan En el Estado En el ámbito público En los tres poderes Y es voluntad Y decisión De este gobernador Del gobernador Omar Perotti Que además Se sumen Los municipios Las comunas Y todas las instituciones Que quieran participar De este proceso De cambio Que implica Tan grande La ley Micaela Que implica Poder brindar A cada gente A cada persona Que trabaja En el ámbito público O en cualquier lugar Que se desempeñe Capacitación En perspectiva De género Para tomar Buenas decisiones Que contribuyan A la igualdad La ley Micaela Es una herramienta fundamental Porque no solo nos permite Generar estas acciones De capacitación De sensibilización En género Y con especial énfasis En violencia de género Sino además También nos permite Encontrarnos Para seguir Profundizando La agenda La agenda De género Y sexualidades Que todas las instituciones Públicas Deben desarrollar Y venimos Junto a Florencia Rodeto A participar De la apertura De este ciclo De capacitaciones Por la ley Micaela Para aportar A la transversalización De la perspectiva De género En la gestión Y también Como no Para aportar A involucrar A los varones En la agenda De las políticas De género En nuestra provincia Sabemos que cada mañana Antes de salir al campo Se te cruzan Muchos pensamientos Son los mismos miedos Las mismas preocupaciones Que esta realidad Inmedita Nos genera a todos Pero sales igual Convencido De tu papel fundamental Seguro De poder cumplir uno Y tomando como todos Las precauciones necesarias Queremos que sepas Que no estas solo Que todos los demás Se quedan en casa Para cuidarte Y cuidarnos Estamos todos Detrás de tus pasos Orgullosos De que los estés dando Y agradeciéndote Por ello Gracias por cuidarnos Gracias por cuidarte Totoras crece Y se desarrolla De la mano De su gente Si transitamos Por Boulevard Colón Y 9 de Julio Nos encontramos Con el Boulevard Paseo de Compras Un complejo comercial Que forma parte De la nueva ciudad Visite el Boulevard Un paseo de compras Un paseo para toda La familia Totorense Y de la región Supermercados Arcoiris Premium Siempre cerca tuyo Sucursales En Rosario Arroyo Seco Funes Calves General Lagos Y en Totoras Supermercados Arcoiris Premium En Totoras Nos encontrarás En el paseo Del Boulevard Colón Centro Empleado De Comercio Siempre bregando Por sus asociados Saavedra 997 Teléfonos 461 439 156 37 653 Centro de Empleado De Comercio De Totoras Siempre pensando En sus asociados Compartimos un mensaje De la Cooperativa Agua Potable De Totoras Frente a la bajante Histórica De los ríos De la Cuenca Del Paraná Aguas Santa Fecinas Solicita realizar Un uso responsable Y solidario De la agua potable No usar mangueras Para lavar autos Y veredas O regar plantas Esto último Es más eficiente A la caída del sol Reducir el tiempo En la ducha Lo máximo posible Revisar periódicamente Que no haya pérdidas En canillas Depósitos de inodoro O artefactos Durante el lavado De vajillas Y enseres Cerrar la canilla Para el enjabonado Y abrirla Solo para enjuagar Recordamos que El sistema Acueducto Centro Oeste Santa Fecino Que abastece A esta localidad Con agua De óptima calidad Para el consumo humano Tiene su toma De captación En las margenes Del río Coronda Del cual es extraída Y potabilizada En la planta Ubicada en Monge Lavate las manos Siempre Cerrá la canilla Un mejor servicio Lo hacemos entre todos Informa Cooperativa Agua Potable La ciudad de Totoras A partir del lunes 13 de abril Renudará la atención Y cobranza al público Respetando las condiciones De aislamiento social Y horarios establecidos Por el comité de emergencia Los horarios son De 8 a 12 Y de 14 A 16 Y 30 horas Informó Cooperativa Agua Potable De la ciudad de Totoras Un café Un mate Y un amigo peluquero Para terminar los debates Del día domingo Horacio Cruciani La peluquería de todos Todas las técnicas de corte Corte clásico y moderno Horacio Cruciani Atelier masculino Allí Donde los duendes del pelado Nos acompañan En cada debate futbolero De la repostería Papelería y repostería Nos ampliamos para darte Un mejor servicio Vení a descubrirnos Estamos en la esquina De los semáforos Mitre 1180 de Totoras En Dela Podrás encontrar Absolutamente De todo lo que necesitas A la hora de festejar Además contamos Con servicio integral de eventos Para nacimientos Casamientos Bautismos La fecha que vos necesites De la repostería En la esquina de los semáforos Mitre 1180 Horarios De lunes a viernes De 9 a 12 Y de 16 A 19.30 horas Sábados por la mañana De 9 a 12 horas De la repostería Maxi Kiosco De Germán Rojas La mesa más rica De facturas Está allí Llama 03476 1569 7922 Tenés lo que buscás Todo Lo encontrás allí Maxi Kiosco De Germán Rojas Viandas Parificación Pizzas Golosinas Cigarrillos Bebidas Todo en un solo lugar Maxi Kiosco De Germán Rojas Te esperamos Emperrados Clínica veterinaria Peluquería canina Y pen shop Tenemos todo Para ofrecerte A tu amigo De cuatro patas La mayor variedad En alimentos balanceados Todo tipo De entretenimientos Y juguetes Gran gama De colchones Y Moisés También tenemos Todos los productos Necesarios Para el aseo De tu mascota También incorporamos Rayo X De última generación Y ampliamos la farmacia Dale Pasá por Emperrados Vení con tu amigo De cuatro patas A Emperrados Los esperamos Garabatos Garabatos El lugar Donde encontrás De todo Bazar Regalería Juguetería Artículos escolares Toda una variedad Que solamente En Garabatos La podés encontrar El 9 de julio 1380 Comunicate telefónicamente Al 460 723 Garabatos Lo mejor y más barato En un solo lugar Dale Vení a Garabatos Muy bien Seguimos en esta edición De reporte diario Local y regional Escuchábamos La palabra De Miguel Cartiá Después veíamos Estos mensajes Con respecto A la ley Micaela Cuya Que nuestra ciudad Ya dirió A partir de La aprobación Del consejo La semana pasada A propósito del consejo Mañana jueves 9 de la mañana Sesión del consejo Municipal La estaremos viendo Por supuesto Completa a la noche Los principales temas En el reporte Diario Y después La sesión completa Como hacemos siempre Es un clásico Pero también La subimos a nuestro canal Cuatro tutoras en YouTube Apelamos a que A que miren El canal YouTube Bueno Ni hablar La repercusión Que tuvo Vamos a ver Un poquito de imágenes Agradecemos Porque La repercusión Que tuvieron los archivos Cada fin de semana Estamos compartiendo Archivos Los denominamos Archivos de colección Porque la verdad Más de 30 años De televisión Local Un homenaje También a todos Los que Trabajaron Los que Fueron camarógrafos Los que Fueron periodistas Veíamos En los festejos De Argentina Finalista El mundial El mundial Italia 90 El audio El audio en off Era un programa Un cuatro visión De allá de 1990 Junio de 1990 Estaba Gerardo Fontana Y José Luis Pozzi Y esas imágenes inolvidables Que estamos viendo Bueno La cantidad de veces Que se compartió Esto en Youtube En Facebook La encuesta Que pasamos En el Facebook Estas imágenes La verdad Que cuando Las descargamos Y las digitalizamos El fin de semana Ya ahí Nos emocionamos Porque La fuerza Que tienen Estos videos Principalmente También Por Por la alegría De la gente 30 años atrás Pero también La nostalgia De aquellos Que ya no están Entre nosotros Mirá los Los vehículos Las construcciones De Totora 30 años Si se quiere No es tanto En la historia Pero mirá 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 Es impresionante Esto Esto fue Y es La Isaura Bueno Las encuestas También Escuchamos La palabra De Mateo Barco De los empleados De tanta gente Allí Juan Pablo Massa Es quien filmó Estas imágenes Nuestro recuerdo Para él Y para todos Los que trabajaron En más de 30 años De televisión local Y hoy tenemos Estos archivos Que cada fin de semana Los compartimos En nuestro Facebook En nuestro canal Youtube Así que por eso Invitamos A que ingresen Al canal Youtube Van a ver Todos los programas Actuales Pero también Si ingresan Si buscan En el archivo En el buscador Se van a encontrar Con todo lo que pasó En Totoras A nivel político Deportivo Cultural Educacional Social En los últimos 10 o 12 años Pero estas imágenes De a poco Las estamos digitalizando Un trabajo bárbaro Que hizo Nora Gómez Que empezó A registrar Y a ver Y a revisar Uno por uno Los miles De VHS Que todavía tenemos Además En los últimos años También tenemos Un montón de archivos En DVD Hay que decir Que es bastante Más fiel Este modo El VHS Que el DVD Bueno Y en los últimos años Ya todo lo archivamos Más fácil Más sencillo A través de los Discos rígidos De la memoria Pero todo esto Está en VHS Celosamente guardado Y lo vamos descubriendo Cada fin de semana Y este fin de semana Nos encontramos con esto Y tiene que ver Con el mes de junio También De aquel año 90 30 años De estas imágenes Memorables A través De la televisión local Que como siempre decimos Ya es Patrimonio De todos Vamos a Escuchar Un análisis De la situación Del COVID En la provincia De Santa Fe Esta es La conclusión Del comité De crisis provincial Terminamos hoy Una reunión Con el comité De crisis Con los distintos Participantes Del poder ejecutivo Provincial Y también Con representantes De la cámara De diputados Hicimos En primer lugar Una evaluación Sanitaria De la provincia A la cual Después se va A referir Sonia Y luego Hicimos un análisis De distintas situaciones Que se corresponden Con la evolución De la pandemia Y las distintas Actividades económicas Particularmente Nos referimos A la problemática Que va a representar El volver a clases En un programa Que está Encarando El ministerio De educación Junto con Distintas áreas De la provincia Donde se desarrollaron Las dificultades Que tenemos que sortear Para que los chicos Puedan volver a clase Y particularmente En las modalidades Con que se va a dar Esto implica Un trabajo De distintas áreas De la provincia Del poder ejecutivo Y un trabajo Coordinado Con las distintas Entidades gremiales Para que En la medida De lo posible Y que la circunstancia Sanitaria Lo permita En agosto Podamos Volver a clases Del modo Que podamos Y de acuerdo A las condiciones Que cada escuela Va a tener En ese momento Va a ser distinta El volver a clases En la zona rural En el interior De la provincia Y particularmente Tendrá un trabajo Muy distinto En los grandes Conurbano En otro sentido También hicimos Una evaluación De lo que más Nos preocupa En este momento Que es la circulación De las personas Ya sea ligadas A cuestiones personales O ligadas A la actividad económica Entre las distintas Provincias vecinas Hay una evaluación Donde la mayoría De los casos Que se están dando Tienen que ver Con la circulación De personas Por actividades Comerciales Sociales A las distintas Provincias Razón por la cual Más allá de exponerse De la situación Se está planteando Las posibilidades De algunas soluciones Que tienen que ver Con determinaciones Que vendrían De establecer Algunos Aireamientos parciales Para las zonas Que tengan Este tipo De actividades Y también Y también Generar Una modificación En la aplicación De la provincia Para poder hacer El seguimiento De cada una De estas personas Y en caso De que una De estas personas Tenga algún síntoma Automáticamente Podríamos detectar El entorno En que se ha manejado Así que bueno Le dejo la palabra A Sonia Para que Le dé una evaluación De la situación Sanitaria Al día de hoy Es importante Hoy en la reunión Lo que tuvimos Fue en primer lugar Un fuerte reconocimiento Al trabajo Que han hecho Los COE departamentales En este sentido Cada departamento Con el senador Y los intendentes Y presidentes comunales Han trabajado muy fuerte En todas las políticas sanitarias El trabajo territorial Para nosotros Ha sido base De los resultados Que tenemos hoy En la provincia De Santa Fe Lo mismo Debemos decir Desde el Ministerio De Salud El apoyo De los ministros Y ministras De los distintos Ministerios Porque En una pandemia No puede uno solo Sino que es el todo El que hace Que se pueda salir adelante Y más allá de eso También por supuesto Los dos presidentes De las cámaras Tanto de diputados Como de senadores Siempre han apoyado Todas las decisiones Y los reportes Que hemos ido presentando Bueno En este sentido Contar un poquito El reporte epidemiológico Hoy en la provincia De Santa Fe Sabemos que tenemos 288 casos Que es un número Acotado Diferente al que esperábamos Para esta fecha Una letalidad Que son 4 fallecidos Que es un 1.4% La tasa de letalidad Muy lejos Del 5.5% Que hay a nivel mundial ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla Porque cuando todo esto pase Cuando esta pandemia pase Lo que más se va a ver Como transcurrió La pandemia No es el número De contagiados Sino es el número De fallecidos Y en ese sentido Hoy El número es bajo Y es una tasa De letalidad Muy controlada Pero De cualquier manera Y esto va De la mano De lo que habló Rubén Se está trabajando Muchísimo En estas habilitaciones A que sean con protocolos Serios Y protocolos Que tengan que ver Con las normas internacionales ¿Por qué? Porque Santa Fe Sigue expuesta Se expuesta Por los ingresos De Chaco De Buenos Aires O sea Que todavía Estamos esperando La posibilidad De un brote Eso no nos sorprendería Y estamos haciendo Fuerte trabajo En las comunidades cerradas Geriátricos Barrios Transporte Y toda la población Vulnerable Gustavo Cano Neumáticos Una empresa Totorense Que brinda Profesional atención Y moderna tecnología En el mantenimiento De su vehículo Autos Pickups Camiones Y máquinas agrícolas Gustavo Cano Neumáticos Acceso Belgrano Y Zapiola En Totoras 03476 460 946 Gustavo Cano Neumáticos Proveedor oficial Neumáticos Pirelli De las principales Categorías De automovilismo Del país Más servicios para sus asociados Caja Mutual del Unión Fútbol Club Junto a la fiesta de toda una ciudad Junto a la fiesta de todos Caja Mutual del Unión Fútbol Club Junto a Totoras Capital Nacional de la Leche Cuando pensás en un rojo para tu pared Y no probaste el color No te preocupes Alba tiene la solución Llegó Alba Color Test Para que la realidad sea igual a tu expectativa Proba los colores con Alba Color Test Elegí tu color ideal Listo Proba Pinta Llama Nuevo Alba Color Test Encontrá estos productos de calidad En Pinturería del Centro Las Eras 725 Totoras Teléfono 462-642 Atilra Seccional Totoras Junto a los trabajadores lácteos Y a toda la ciudad Atilra Seccional Totoras Siempre trabajando Para sus asociados Y la comunidad 22º Bingo Mega Sorteo 22 años Siendo el número uno En premios del país El bingo De los 132 premios Este año Nadie te da más Medio millón de pesos Cada 15 días Más de 12.596.000 pesos En órdenes de compra Durante todo el año Dos sorteos por pago contado De 400.000 y 300.000 pesos Y como si esto fuera poco 100.000 pesos Para el Día del Trabajador 100.000 pesos Para el Día del Padre 100.000 pesos Para el Día del Amigo 100.000 pesos Para el Día de la Madre Mucho, ¿no? Además, este año Más sorteos semanales Ahora, de mayo a noviembre Sorteo todos los sábados Y un gran sorteo final Con 96 premios 30 motos 0 kilómetro 62 autos 0 kilómetro Una Toyota Hilux 0 kilómetro Una Chevrolet S10 0 kilómetro Una Ford Ranger 0 kilómetro Un departamento en Rosario El bingo Número uno en premios El de las parejas En donde no hay gastos De patentamiento En donde los premios No se comparten En donde No hay que estar presentes El que siempre Te da más chances De ganar Por esto Todos los años Nos volvés a elegir Bingo Mega Sorteo 22 años Siendo el número uno En premios del país Muy bien Esto es el reporte diario Local y regional De todos los días Ahora vamos a volver a San Genaro Allí Bruno Fermani Que además Bueno, no han podido Arrancar la liga Pero fue incorporado Por Unión Forma parte del cuerpo técnico Estéreo Jacob En la parte física Pero habla Con nuestro compañero Santiago Alvelo De la reapertura De la actividad En los gimnasios De San Genaro Que es por supuesto Similar A los protocolos Que sean dispuestos Aquí en En Totoras Lo vemos Y lo escuchamos Bruno Fermani Actividad en gimnasios De San Genaro Solamente queremos comentar Cómo estamos trabajando En base a esta pandemia Y en la reapertura De lo que es gimnasios Nuestro protocolo Se basa Bueno Obviamente Siempre tenemos afuera Un Le llamaríamos dispenser Con agua con cloro Entonces El alumno O el El paciente viene Pisa Con sus zapatillas Y después ingresa Al gimnasio O al instituto Cada alumno Al ingresar Al gimnasio Debe rellenar Una declaración jurada En donde nosotros Vamos a exhibir Siempre están En En el ingreso Del gimnasio Tanto acá Lo tenemos en nuestro mostrador Y el protocolo Que es Con lo que nosotros Nos basamos Para la apertura del gimnasio Los aparatos Están separados A un metro y medio De distancia Como dice el protocolo Tenemos dispenser De alcohol Alcohol en gel Y obviamente Rociadores Con sanitizante Después de 50 minutos 45 minutos De actividad De rutina De cada alumno Se rocía Todo lo que es El gimnasio Los aparatos En sí Y cada alumno Tiene en su poder También papel Y su sanitizante Para pasarla A los aparatos También Cada alumno Trae Su toalla Su botella De agua Y también Tiene que Traer El barbijo Obviamente Porque tiene que Venir desde Su casa Hacia el gimnasio Y es obligación Usar el tapabocas O barbijo Otra medida Que también Estamos teniendo Nosotros En sí Es que Cada vez que Usa una colchoneta Trate de apoyar Su toalla Y después de cada Sesión De cada uso Tratar de Pasarle el sanitizante Trabajamos por turnos Los turnos Son acotados Como te comentaba recién A 45 minutos Dejamos 45 o 50 minutos Esos 10 minutos Desinfectamos el lugar Alguna otra recomendación Es que Cada alumno Que se va a dirigir Al gimnasio Lo hace por sus turnos Es decir Nosotros tenemos Cada Cada hora Un margen De personas El lugar es grande Tenemos Alrededor de 150 metros Cubiertos Y más también Tenemos un patio Para trabajar Lo mismo del lado De Sofía Hay Alrededor de 120 metros Cubiertos En donde Por disposición Más de 10 personas Pueden ingresar Así que Bueno Estamos muy contentos De retomar la actividad Obviamente Con muchas ansias Y esperamos Que esto Siga Fortaleciendo Nuestros vínculos Tanto con el alumno Como con cualquier persona Que se quiera acercar Al gimnasio Sin más Agradecer a ustedes Por hacerse presentes Por mostrar Como estamos trabajando Y bueno Obviamente Cualquier cosa Cualquier Urgencia Que alguien tenga Si hay que comunicarse Se dirigen Hacia Bueno Mi persona Bruno Fermani Y Sofía Salvateri Que estamos a cargo De bienestar Bien Ahí está Bruno Fermani Conocido Por supuesto En el ambiente del fútbol Contando como son Los protocolos De la reapertura De gimnasios En la ciudad De San Genaro También tenemos Lo vamos a escuchar Mañana Atención Empleados municipales Porque Volvieron las paritarias Ya están las negociaciones Empezando Tenemos una nota Un testimonio De Miguel Simonuti Que es el secretario De CITRAM Gremio al que están Adheridos Los empleados municipales De la ciudad De Totoras Aquí el delegado Es Luis Campos Noticia Que tiene que ver Con el concejal Marcos Tomás Nos envió Esta información El concejal Tomás Visita al hogar Donia Pepa Textual De Marcos Días atrás Recorrí el hogar Donia Pepa Charlamos Sobre las necesidades Y proyectos Que tienen a futuro Dijo Marcos Tomás Felicitaciones A todo el personal Por el compromiso Que tiene Con La Niñez Esto es El Parte de prensa Del concejal Marcos Tomás No vamos Hasta acá Llegamos Hasta acá nos alcanzó El tiempo En este reporte Diario local Y regional Mañana estaremos Hablando en vivo Con la directora Del museo Porque se viene Un 20 de junio La promesa De la altada A la bandera Por supuesto De una manera especial Acomodado a estas circunstancias Pero el museo Siempre sorprende Y vas Te vas a encontrar Con una Promesa De la altada A la bandera De los alumnos Y alumnas De cuarto grado De las escuelas De Totoras De la ciudad de Totoras De la zona urbana Que está Que está de a poco Creciendo Y todo lo subimos Para que quede Eternamente allí Para que compartamos Con ustedes El mismo archivo En nuestro canal Cuatro Totoras En YouTube Mariana Nueve de la mañana Sesión del consejo La vas a ver A la noche Mañana Prendete la televisión local Frecuencia 2 de Cablevisión A las nueve y media De la mañana Te sentás Con facturas De las bizcochos De las panaderías Muy buenas Que hay aquí En Totoras A ver el remate Online Cuarta edición Del remate Online De AFA Un especial De cría invernada Directamente Desde la Casa Central Con lotes De hacienda Que llegan Desde distintos campos De la República Argentina Nos encontramos Mañana A las 8 de la noche Estaremos mañana En vivo Por aquí Por nuestra querida Televisión local Gracias por la compañía Hasta cada momento Porque nos gusta Estar siempre cerca Hoy entendemos Las distancias